45 horas, mis jugadores de resas y un montón de sombreros tirando fiesta Hechos madre en la droga, peor que el negro a oeste, pero así es como nos gusta en el oriente caliente Es un montón de sombreros, mis jugadores de resas y un montón de sombreros tirando fiesta Hechos madre en la droga, peor que el negro a oeste, pero así es como nos gusta en el oriente caliente Es un montón de sombreros, mis jugadores de resas y un montón de sombreros tirando fiesta Hechos madre en la droga, peor que el negro a oeste, pero así es como nos gusta en el oriente caliente Bailando el cumbión y trotorreando el acordeo para que nunca termine esta canción Bueno, pues saca el carbón Y aquí vamos al novembro, mis jugadores de resas y un montón de sombreros tirando fiesta De la droga, peor que el negro a oeste, pero así es como nos gusta en el oriente caliente Es un montón de sombreros tirando fiesta Son, son, son. Son, 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 son. Son, son. Son, son. ¡Gracias!